Continúo con otro dibujo más, me pidieron también que hiciera a Ame, sí, a Ame de Los Niños Lobo. ¿Se acuerdan de esa película? Estuvo tristona, ¿verdad, mis amigos? Y una viuda, yo sí la vi. Y sí, estuvo tristona. O sea, todo por los niños que tuvieron que irse. Ya saben, cuando uno crece, déjame a papá y a mamá. ¡Oh! ¡Está genial! Muy dramática. Bueno, voy a hacer a Ame. El primero a Ame, porque me lo pidió una chica. Una de mis contactos, voy a hacer. Voy a hacer con este plumón, que sí tiene tinta, pero bate demasiado. A ver cómo me queda este Ame, ¿verdad? Ares va Ame de Los Niños Lobo. Ame de Los Niños Lobo. Gracias por ver el video. 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 Ame, de los niños lobos, por Deyo. Así es, Ame, de los niños lobos. En su versión humana, pequeño, aquí tienes a Ame. Este singular personaje que nos cautivó el corazón cuando vimos la película. Yeah, muy bien. Y bueno, después voy a hacer a los demás, ya cuando se convierte en lobo y cuando es chiquito también. Cuando es pequeño y baby, es muy gracioso, igual que su hermanita. Muy bien, quien me lo haya pedido, ahí lo tienes. Ame, de los niños lobos, de Walt Children's. Yeah. Para todos ustedes, amigos y amigas. No vivir. Ame, de Walt Children's. Yeah. ¡Suscríbete al canal!